Para mí, estos libros podrían ser una especie de, ¿cómo decirlo?, de declaración de principios, es una cuestión estética que tiene que ver con mi opción por cierto tipo de novelas, por la manera en que están estructuradas, trabajadas a nivel simbólico y su extensión, que son libros breves, cortos, yo diría, por ejemplo, ya estoy replanteando, mencionaría, tendría que mencionar la metamorfosis de Kafka, que es un libro que me gusta mucho, que lo aprecio, lo releo, otro es este Nocturno Hindu, de Tabuki, es un libro maravilloso, intenso, breve, el cuerpo de Julian Noe, de Edgerson, mi impresión, una novela, pues, una novela osada y maravillosa, todos estos libros, de alguna manera están canalizados en mi primera novela, La conciencia y el límite último, de Carlos Jalderón Fajardo, una novela breve, excepcional, que ha tenido recientemente reediciones, y también tendría que mencionar El extranjero de Camino, una novela, pues, también intensa, compleja, a pesar de su aparente simpleza, y como puedo añadir un sexto libro, bueno, Los Ríos Profundos, de Arguedas, una novela también corta, muy importante, yo diría que es el mejor libro de Arguedas, cuando Arguedas ha intentado hacer algo más monumental, digamos, o totalizador, no ha funcionado tan bien, porque ha caído en algunos vicios, ¿no? En cambio, lo veo más puro, más auténtico, más escritor en Los Ríos Profundos, una novela que un peruano está obligado a leer sí o sí.